Es el mayor evento que en todo el año ocurre en Albacete por el número de personas que acuden en determinados momentos al recinto ferial. Por eso desde hace meses la Junta de Seguridad trabaja para coordinar los diferentes planes, igual que años anteriores se establece como centro el Colegio Feria. En el cual estarán ubicadas dotaciones de la Policía Local, de la Policía Nacional, del Servicio contra Incendios, de Protección Civil, de la Cruz Roja y del Sescán. Desde allí se centralizarán todas las necesidades o se atenderán todas las necesidades que puedan surgir en cualquier momento. De cara a la feria, los responsables de la seguridad recuerdan que los hurtos de carteras y móviles son los delitos más habituales, de ahí que pidan que se extremen las precauciones. Hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana para que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que suponen las aglomeraciones de gente en feria, pues que extremen las precauciones, que estén poco pendientes, que no vayan de pardillos, que en las concentraciones la gente esté pendiente de sus bienes materiales. Además, en las noches de los fines de semana la Policía Nacional contará con la ayuda de una unidad especializada procedente de Valencia. En total, más de 600 personas velarán por la seguridad en la Feria de Albacete. Pero si la seguridad es importante, también lo es la limpieza. Por eso se pone en marcha un dispositivo especial. Es consistente en la contratación de 87 operarios de manera específica que van a realizar estas tareas tan importantes, repito, en estos días de feria. Para ello, el personal proveniente del servicio ordinario de feria van a acometer labores especializadas consistentes en el baldeo mecánico, en el baldeo manual, un barrido mecánico y la recogida de los contenedores en feria. También se refuerza la limpieza en los aseos y el servicio ordinario de jardinería. Se ha jardinado de manera específica para la feria el anillo ferial y los jardinillos mediante una plantación extraordinaria. Además, las labores ordinarias se van a realizar los días de feria con la totalidad del personal que compone la plantilla, es decir, 109 operarios en total y 4 trabajadores correspondientes al personal de control. Estos servicios también incrementarán el personal los fines de semana. Gracias por ver el video.